Tiempos duros exigen medidas duras. Prueba de ello es España, donde la mayoría del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la prórroga del estado de alarma. En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, cuando las prórrogas eran quincenales, este estado excepcional tendrá una vigencia de seis meses, hasta el 9 de mayo. Desde 1978, el estado de alarma solo se ha utilizado en España en cuatro ocasiones. La primera fue en 2010 y tuvo una duración de un mes, mientras que las otras tres han ocurrido este 2020 y han estado relacionados con la lucha contra la crisis sanitaria. El objetivo de esta medida, que inició el pasado 25 de octubre, es dar cobertura legal a las restricciones impuestas por varias regiones españolas. Además, dentro de él, se incluyen los toques de queda, el condicionamiento de reuniones sociales y la limitación para viajar entre comunidades. Hasta el momento, España supera los 1.14 millones de casos y casi alcanza las 35.500 muertes. Mientras que Europa ha superado los 10 millones de contagios por coronavirus y ahora tiene la incidencia más alta de infecciones desde que empezó la pandemia, con 1.5 millones de casos reportados en la última semana, informó el director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug. De igual forma, las hospitalizaciones han aumentado hasta niveles que no se veían desde el inicio de la contingencia sanitaria, con más de 10 por cada 100.000 habitantes en una tercera parte de los países del continente. Y la mortalidad ha incrementado un 32% en la última semana entre personas de todas las edades. Por lo que Europa es una vez más el centro de la pandemia. Para Canal 6, Yanely García. ¡Gracias!